El 23 de noviembre de 1899 muere el vicealmirante Mariano Cordero, un héroe de la marina. Fue comandante general de marina, jefe de estado mayor general de la armada con tan solo 17 años de edad ingresó a la armada de la confederación argentina como aspirante en 1835. En sus primeros pasos dentro de la institución le tocó formar parte de la tripulación de la Goleta Federación. Peleó en la batalla de Pago Largo y en los combates de Cristóbal y del Sauce Grande el 10 de abril y el 16 de julio de 1840. Peleó también contra José Garibaldi en el combate de Costa Brava. Su actuación en esta contienda fue brillante. Participó también en la batalla de Arroyo Grande en 1842 y en bloqueo de Montevideo. Tras la caída de Juan Manuel de Rosas integró la escuadra de la confederación. En 1876 tras actuar como capitán de puerto fue designado comandante general de marina. El 19 de noviembre de 1879 se reorganizó la armada argentina quedando conformadas la primera, segunda y tercera división naval nombrando jefe superior de la armada al comandante general de marina coronel de marina Mariano Cordero. En 1884 fue promovido a contralmirante en 1886 al grado de vicealmirante. Desde su creación hasta su disolución en 1889 la comandancia general de la armada estuvo a cargo del vicealmirante Mariano Cordero. Había nacido en Buenos Aires el primero de diciembre de 1818. Mariano Cordero Mariano Cordero Mariano Cordero Gracias.